Hoy se me antoja tomar Preparé en el rancho que voy a llegar Quiero festejar Todo va de acuerdo al plan La gente que traigo nos muestra lealtad A mí ya me apagó Siempre orgulloso he de estar La tapia trae huevos volando de tumbar Apoyo a que hay De un fulano que hay por ahí Los deportivos me atraen También los caballos me gusta bailar Gusto personal Para la hora mirar Un reloj sin pay en la izquierda verán Un núcleo brillar La virgen me ha de cuidar Y pal del sombrero hay respeto de más Comprobado está Mucha lealtad hay por acá Música 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 Gracias por ver el video.